Música Pues seguimos ahora con Carlos Pérez, él es amigo, es fanbicorporativo de una cadena espectacular, ubicada sobre todo principalmente en Canarias, ¿no? Bueno, somos la parte hotelera de TUI en España. Anda, casi. Y bueno, aparte Carlos tiene experiencia, ha estado en el taller del Bulli, es un cocinero brutal y ahora se ha tirado a todo el tema de la gestión. Yo estoy encantado de escucharte y de ver cómo podemos gestionar una elefant bid, una marca con tu operador. No todo el mundo es capaz. Bueno, vamos a intentar explicarlo de una manera muy sencillita. He preparado después unos Excel para ir planificando, pero ya lo vemos. Muchas gracias, Juanjo, por invitarme a poder exponer un poquito cómo lo hacemos o la idea de cómo lo hago. A mí me llama la atención cómo sales del Bulli y acabas gestionando buffets. A ver, yo cuando empecé en el Bulli tenía muy claro que quería ser AIB. Mi padre es metre, mi madre fue presidenta de Canaria de Gobernanta, he nacido en un hotel prácticamente, entonces lo tenía muy claro. Entonces con 18 años le dije a mi madre que me iba de vacaciones y todavía no he vuelto. Y entonces me fui al Bulli, después me fui al Bulli Catering, me fui al hotel del Bulli a Sevilla, después me fui, con 23 años fui jefe de cocina de 20 hoteles y me dedicaba a todas las aperturas en toda España. Y estaba esperando a la implantación de una apertura en Canarias de un hotel muy grande en aquella época y le dije, pues me voy para Londres a seguir formándome. Y me fui con Pierre Garnier, me fui al San Martín Leng a seguir desarrollándome. Y al volver, pues me fui a abrir un paquetón que se llamaba el Balneario de las Arenas, un hotel con 28.000 cubiertos en el plato toda la semana y ya ahí me di cuenta que la gestión era fundamental en este sentido. De hecho el otro día Ferran allí en Gran Canaria estaba hablando de los cocineros que saben cocinar, pero lo que es la gestión hotelera o la gestión del costo pues es el futuro, ¿no? Es el futuro y hay un gran camino en este sentido. Ahora hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas plataformas que nos ayudan, pero yo lo que he querido con el curso un poco es explicar hoy con la ponencia, explicar sin tener esas herramientas cómo lo podemos hacer tan bien, que también es importante o cómo yo lo hago y que me sale bien. La verdad que... Venga Carlos, tu sea el mal, seguimos. Venga. Bueno. Gracias por venir. ¿Qué es TUI? TUI es bastante... Es un bicho. Es un bicho muy grande y tenemos la base principal que es la turoperación. Es decir, ellos venden todos los... Nos traen todos los clientes. ¿Qué diferencia hay? Que yo o nosotros estamos siempre llenos. ¿Por qué? Porque el cliente lo tiene. Después hay otra parte de la familia, que es la compañía hotelera. Perdona, la compañía de aviones, que son... Ellos pueden vender el paquete del avión y pueden vender el paquete del alojamiento y la vacación entera. Después tienen el área que son los hoteles. Dentro de los hoteles es, yo creo, el abanico más pequeñito que tienen. ¿Por qué es el abanico más pequeño que tienen? Porque todo el peso está tanto en las excursiones, como en los transfer, como en la venta, como en los cruceros, como en el avión, como en la turoperación pura y dura, y quedan lo que son los hotelitos. Y hay que hacerlos rentables. Y eso es un poco peculiar. ¿Por qué? Porque al tener todos los hoteles, todos los clientes, ellos tienen, ahora llegaremos a ese paso, la garantía de que tu hotel va a llegar. Y entonces se posiciona el costo en tres factores, que explicaré más adelante. ¿Qué hoteles existen hoy en día? Obviamente, aparta hotel, que no sería un hotel, sino un hotel con cocina, habría hoteles urbanos, los hoteles urbanos tienen todo lo que son hoteles de clientes de tres días, o puede haber urbanos en grandes ciudades o urbanos en montaña. Después estarían los hoteles vacacionales, que es lo que estamos acostumbrados en España. Los hoteles vacacionales son todos aquellos en los que nosotros vamos a pasar un rato con las familias y a disfrutarlo. Después estarían los resorts vacacionales, que son aquellos hoteles gigantes que lo que hacen es que los clientes no salgan de este hotel. Esto es fundamental. Y después estarían los clubes vacacionales, que esto los aprendí yo, por ejemplo, en esta empresa. ¿Qué es un club vacacional? Un club vacacional es primo hermano a un resort vacacional, pero enfocado en ese cliente, es decir, hay clientes dedicados a hoteles enfocados al deporte, un club vacacional enfocado al deporte, hay otros clubes vacacionales enfocados a la tipología de cliente alemana, es decir, todo lo que engloba a esa tipología de clientes alemanes, trabajadores alemanes, animación alemana, absolutamente todo lo que convida específicamente para alemanes, pues todo esto está enfocado en lo que es un club vacacional. Las marcas, hay un mogollón de marcas, estarían yo dentro de Nord Hotel en España, llevaría, bueno, Masmara lo llevo en Córcega, los Tui Family, que son, los Tui Blue, se dividen lo que son familiares para parejas, que serían para adultos, o un poco mixto, una parte de parejas, una parte es adultos. Tui Magic Live, los Tui Magic Live son aquellos hoteles enfocados, club vacacional enfocado al deporte, no es como un Robinson, que están enfocados a las personas adultas, estos están más enfocados al deporte, es decir, el hotel tiene que tener un mínimo de 80.000 metros cuadrados, 10 pistas de tenis, piscinas, pues nueve restaurantes, pues son clubs muy, muy grandes con una temática, pero todo al final es lo mismo. Por ejemplo, hoteles enfocados al deporte, hay hoteles enfocados en alta montaña para pasear, dentro de los hoteles pues tienen una zona, yo me acuerdo en Turquía, recepción, ibas caminando por los jardines, dice, recepción a dos kilómetros, y yo me echaba dos kilómetros para llegar hasta la recepción del hotel, pues imagínate las dimensiones de estos clubes vacacionales, hay otros que ya sean urbanas o vacacionales que son de montaña, en los cuales puedes esquiar, entonces la tipología de clientes de 3 días, de 7 días o de 14 días va cambiando, excursiones y en España obviamente lo que es en el agua. Hoteles, grandes clubs dedicados a las familias, pues hablamos de parques acuáticos dentro del propio establecimiento, con restaurantes, con una serie de factores. Las experiencias, esto es lo que vende tú y muy bien, cuando hablamos de la venta de turoperadores y las experiencias, nos están vendiendo directamente cómo estar con las familias y comer en medio del bosque, aparte de lo que es un restaurante del hotel, te venden dentro del propio bosque una experiencia de comer, unificar familias, esto es muy típico para los nórdicos y comer con ellos, se hace una barbacoa y al final cocinas tú y le estamos haciendo nosotros el costeo, es bastante divertido. ¿Qué concepto básico tiene? Pues desde Hanover, desde Alemania, te marcan unas specs, depende de la tipología del hotel, de las dimensiones que está, la marca que está y tiene una tipología distinta de todos los aules del establecimiento, ya sea del ocio, ya sea del tipo de habitación o ya sea del tipo de gastronomía. Es muy marcada por la tasa de costo, porque al ser un turoperador muy, muy grande, el hotel realmente es lo que menos gana, es decir, que tú tienes los costes muy, muy ajustados. ¿Por qué? Porque al final de la temporada, que yo sé, desde octubre hasta septiembre, ellos lo que hacen es, tú como empresa, te dicen, vale, tú tienes que ser rentable con 50 euros, un ejemplo, y tú te tienes que adaptar a lo que ellos te marcan y hacer que ese hotel sea rentable con el dinero que te dan ellos, que no quiere decir que después ellos vendan el hotel a 200 euros. Claro, al final de la temporada, tú tienes que marcar muy, 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 mucho lo que son los ajustes a ese negocio. Pero ¿qué ocurre? Que el cliente realmente está pagando 200 euros, entonces la satisfacción que se te va a exigir es de 200 euros, no es de 50 euros. Entonces los márgenes son muy, muy, muy complicados en este sentido. Tienes que hacer la perfección con unos costos muy bajos. Y dicen, coño, ¿dónde está el truco? Pues al milímetro, hay que ir muy, muy al milímetro en este sentido. Después crean los grandes resorts. Pues imagínate, hoteles de concepto, muy buenos, en el extranjero, y son distintos a la operativa que es en España. No es lo mismo lo que me cuesta el personal en España, que lo que te puede costar el personal en Turquía, lo que te puede costar el personal en Marruecos, lo que te puede costar en otros sitios del personal que disponemos. Entonces las herramientas no son las mismas, porque el ratio de personas que tú utilizas para el cliente no es lo mismo que el que podemos acostumbrarnos en España. Pero hay una cosa que está muy, muy, muy clara, que son, para nuestra compañía hay tres partes. Uno es la experiencia, otro es las tendencias digitales, y otra cosa es la gastronomía, que es uno de los tres factores principales que hay dentro del establecimiento. En los cuales se enfoca mucho a las nuevas tendencias, nos enfocamos mucho a lo que son a los restaurantes de la carta, es decir, nuestros hoteles tienen la variedad de hotel con buffet y hoteles con muchas unidades de negocio. Esas unidades de negocio pueden estar incluidas, depende de la tipología de cliente, o puede estar dentro de todo un paquete de todo incluido, entonces hay que manejar un buffet o dos, depende si hay una zona familiar y adulta, o premium, y después estarían los restaurantes a la carta, ya sean de pago y por conceptos, o ya sean dentro de ese paquete del todo incluido que se derima. Y después lo que son, hay especialidades dentro de las cafeterías, dentro de los bares, dentro de restaurantes, piscinas y todo lo que es demás. Vale, entonces, al final es todo lo mismo. Si te fijas, es una tendencia, estamos yendo a sostenibilidad, estamos yendo a alimentación muy sana, estamos yendo a buffet muy bueno y de calidad superior, menos es más, es preferible menos cosas de más calidad. Eso es una experiencia, por ejemplo, chefs cocinando o camareros haciendo coctelería con nuestros propios clientes, es decir, que es una experiencia. Restaurantes para familias, restaurantes en los cuales está enfocado para que todo un nórdico, por ejemplo, le encanta comer con más gente, es hacer que toda esta gente se una, entonces tú reduces costos, pero estás haciendo que los clientes interactúen entre ellos, porque lo que no quiere es que el cliente salga fuera de establecimiento. Y esto es consumo, porque al final, un todo incluido, el truco es que el cliente se vaya fuera. Y esto es la vida al revés. Esto es que al final de la temporada, vemos cuánto hemos ingresado por turoperación, cuánto hemos ahorrado en costo, y cuánto he ingresado al hotel, y tiene que ser cada uno rentable. Y después, si queremos enfocar a dar más potencia, perdemos dinero en hotel, porque no estamos ganando la turoperación. Es muy, muy complicado en este sentido. Pero al final es lo mismo, comida sana, comida de territorio, buenos vinos, buenos caldos, restaurantes al aire libre, con maquinaria, con ahumadores, unas barbacoas. Este, por ejemplo, es un hotel que tengo en Portugal, que tenemos la barbacoa en la piscina, y después tenemos ese, por ejemplo, es un Tui Blue Fortu, que el objetivo que te marca es una barbacoa en restaurante, con ahumadores, te marca lo que es un restaurante de territorio, allí se llama el Petisco, que es un portugués, y después unos desayunos, con sus... Ya antiguamente los bufés se desarrollaban, que es sistemático. Ahora yo, con mi planteamiento, lo que estoy desarrollando es tematizar rincones, porque al final son experiencias dentro de un establecimiento, y tú vas jugando con este tipo de experiencias. Y entonces, perdona, no salió muy bien la... Se movió, lo siento. Entonces estamos hablando de costos fijos y costos variables. Costos fijos es todo el costo que tenemos en el personal, y los costos variables por la alimentación y demás. Entonces, lo primero, hay unos presupuestos que tú tienes que cubrir, pero estos presupuestos pueden ser ya por un histórico o por un desarrollo del presupuesto que tú tienes que desarrollar sobre los outlets y sobre los horarios. Entonces, yo para desarrollar tanto en sala de don cocina los presupuestos de personal, lo que hago, aparte de los históricos que están por un lado, son desarrollar la cocina por cocina productiva, igual que la sala productiva, y la sala operativa. Es decir, toda la producción encajaría en la producción de la elaboración, repasar cubiertos y demás, o en lo que son buffets. Entonces, yo me marco un horario de 5 de la mañana, que es cuando empieza el equipo de desayuno, hasta las 12 de la noche, o una cuando tengo los equipos de bares, voy marcando los ratios de personal que se necesitan por paquetes, y esto te va a dar un resultado para una ocupación y haces un porcentaje de un 80, haces un porcentaje de un 90, yo normalmente trabajo entre 80 y 100 porque al ser tu operador siempre tengo los hoteles llenos y si no, hacen una oferta que te la hacen a ti como hotel, que tienes que ajustar más y la pasta se la queda, bueno, bueno, eso. Y entonces, después calculas la cantidad de días libres para llegar a este punto. ¿Cómo calculas los días libres? Si estamos en Baleares, lo multiplico en 1.2 porque es un día libre, el otro se lo compra a final de temporada y en Canarias se multiplica por 1.4 porque son los dos días libres o 1.58 si quieres calcular después lo que son las vacaciones. Y los restaurantes es distinto, los restaurantes lo hago por productividad, es decir, a tanta facturación, tantos recursos y a partir de tantos recursos pues doy dando más o doy dando menos y esto te da un resultado de los días libres que tú trabajas en efectivos, los días libres los multiplicas por 1.4 los 41.50 por ejemplo y te salen los días libres que tiene las vacaciones serían 8.54 es decir, que si tienes 56 personas contratadas necesitas 8.54 personas de vacaciones pero para sustituir a esas 8.54 personas de vacaciones perdón, necesitas 7.53 pero también necesitas la persona en el cálculo que tiene que rentabilizar esa persona que está de vacaciones porque al final es un cálculo y te da un margen de un presupuesto histórico por ejemplo un enero, un febrero, un marzo depende de las ocupaciones tú lo que estás haciendo es llegar a un objetivo que siempre es inferior al presupuesto histórico es decir, de esta manera tú puedes ahorrar sobre el presupuesto establecido que estaba marcado para llevar la operativa y todos esos márgenes es un ahorro económico para tu empresa hotelera que es la pequeña parte de una turoperación esto dentro de la dirección marca todos los nombres y las categorías y te pones si estás fijo si no porque obviamente yo lo que hacemos es que los que están de baja pues no los contemplamos igual que el sindicato porque hay gente liberada de sindicales y yo no lo contemplo y marcas ahora con la nueva el problema que nos hemos encontrado este año dentro de este cálculo para llegar a ese número es que todos los contratos ahora tienen que ser fijos o contratos inferiores a seis meses con marcados con un contrato de fecha y fin muy marcado y el por qué estás contratando a más personal por contratos de sustitución entonces para llegar a todo este número anterior hemos tenido que hacer un cálculo general porque ahora ya no es como antes que tú trabajabas con gente eventual en los hoteles ahora trabajas con gente fija a un 90% y ese 10% depende de la ocupación ya sea por un ETT pero tiene que ser muy muy encargado porque son las multas antiguamente eran por paquete entero y ahora son por personas 7000 euros si no tienes la gente fija entonces es un capital que tienes que gestionar muy muy bien costos de cualquier empresa pequeñita pues un costo de comida un costo de bebida un margen y te da un beneficio eso es una manera de calcular un restaurante sencillito por ejemplo como calculo yo utilizo diferentes plantillas y diferentes herramientas aparte las que me dan mi sistema informático una visión o si o cualquiera que pueda ir tener para calcular esto sería una parta hotel por ejemplo ¿qué ocurre? yo tengo que saber la capacidad del hotel ¿qué outlet va a tener el hotel? uno aparte del hotel generalmente tiene un desayuno un snack y depende de la temporada una cena o no porque tienes que mejorar la rentabilidad porque el cliente tiene cocina y esto es importante y entonces tiene que ver lo que factura dentro de la facturación tienes que jugar con el personal que utiliza siempre calculo 135 euros persona a día que es lo que te vale una ETT porque estaría contemplado los días de fiesta y entonces yo calculo siempre para llevar a saber qué personal en el que trabajar es cuánto es facturado en el día el costo de la materia prima tanto en cocina como en sala el personal que está trabajando presencialmente diario con el coste que supone esa persona y el margen bruto neto que te está dando el restaurante el beneficio diario entonces yo puedo perder dinero un día pero yo voy calculando el negocio semanalmente para ver dónde está el dinero porque claro en hoteles muy pequeños donde está el dinero es en la habitación los servicios que está dando de restauración son muy cortos hablamos de ya un hotel grande un paquetón tú tienes dos paquetes presupuestados tienes el paquete presupuestado de un ciclo y otro ciclo presupuestado depende de los meses del año la tipología de clientes que tiene y el precio medio que paga por habitación entonces después segmentas la tipología de costes que tienes para cada tipo de establecimiento si es un hotel que tienes al 100% de coste vacacional si es un hotel de 4 estrellas por concepto si es un hotel de 4 estrellas sin concepto y marcan los objetivos y los regímenes que puedas tener yo tengo hoteles que tengo solo alojamiento HD MP PC ITI y esto es muy muy complicado de manejar porque puedo por ejemplo puedes tener 7 restaurantes y 2 bufés o esto lo maneja al milímetro o se te va mucho entonces yo lo que hago me hago mi plantilla me calculo el presupuesto que voy a tener enero en febrero en marzo de todos los regímenes hago una estancia presupuestada que voy a llegar a tener y esto me da un coste teórico después yo lo que calculo es le meto informáticamente la estancia real que tengo con las regímenes que tengo y me va a decir el coste que debería tener corregido sobre el presupuesto inicial sobre las compras que he tenido pues me da resultado tanto en cocina como en sala que ocurre que al haber outlet con unidades de negocio salvo que tenga segmentado por tipología de almacenes y muchos almacenes dentro del establecimiento esto se complica más aún entonces lo que debes hacer lo puedes hacer de una manera más sencilla le metes una imputación fija a la comida de un 33 y le metes una imputación fija a la bebida de un 17 y lo que hago después el coste teórico de ese porcentaje se lo descuento al porcentaje de la pensión para rebajar más las cuentas de casa más la tipología y entonces ya ajustas y directamente te da el resultado neto después si se te va algún mes hay dos maneras de solucionarlo uno es por familias de comida y bebida o por por artículos ¿qué ocurre? que ahí ves en un momento donde se te la cantidad de proteína por cliente que te está comiendo mensualmente por lácteos por todos los artículos y entonces ves la base si se te va o no se te va y después en artículos pues ya te vas a la familia que tú quieres específica y analizas la cantidad de euros que se están gastando en los clientes ya puede ser por incremento de costo o puede ser porque si has tenido nórdico si has tenido alemanes si has tenido ingleses va cambiando mucho y puedes ir analizando absolutamente todo en este sentido y esto todo esto junto por ejemplo este es el último proyecto con el que estamos trabajando estos son cuatro hoteles que tengo con tres marcas con dos marcas un hotel familiar Tui Blue un hotel muy muy grande Tui Blue esto es Playa Feliz esto tiene 200.000 metros cuadrados de superficie entonces tengo cuatro hoteles y quiero hacer un resort vacacional ¿cómo hacer que cuatro hoteles se convierta en un resort vacacional? ahí veis el perímetro pues si tengo dos buffets intentar convertir en uno porque simplemente optimizando ese buffet y todos los recursos que necesitas para ese segundo buffet puedes ahorrar un montante muy importante al año sin hacer nada entonces la renovación que yo pueda llegar a hacer la puedo amortizar simplemente con la estructura en cuatro años solamente con el ahorro sin reducir personal bueno reduciendo personal el óptimo por las necesidades que puedas tener por ejemplo en este hotel de la izquierda tengo un desayuno un almuerzo una cena y yo lo puedo reconvertir en un desayuno porque porque el cliente no se va a ir a 400 metros a desayunar pero si en el hotel puede desayunar no pasa nada en el almuerzo el cliente está en la piscina tú puedes ir a los 400 metros a desayunar pero tú tienes un snack en el cual tú puedes desayunar pero puedes comer todo el rato o estar en la piscina y sin ponerte más guapo estar mojado e irte a ese restaurante a comer un snack y después repartido en muchas unidades de negocio pues y por la noche ya que estás arreglado ya te puedes ir al otro lado y entonces el resultado general puedes arreglar solamente con ese movimiento unas 35 personas en toda la operación sin hacer absolutamente nada pues con todos estos datos que hemos explicado antes tú puedes llegar a analizar hotel por hotel tipología por tipología si antes tenía dos cafeterías de pago ahora tengo una si antes tenía dos bares de todo incluido en un mismo hotel ahora puedo tener cuatro repartidos entre cinco establecimientos y el cliente se va moviendo lo importante circuitos ya lo habló Pepe Masías antes circuitos importante qué hotel y qué tipología de hotel vamos a tener y todo esto después lo adaptas con los costos para reducir en rasgos generales todo ¿qué necesitas? capacidad una inversión ¿qué vas a necesitar? circuitos ¿se te van a abrir abanicos nuevos a tener aule de pago nuevos? ¿cómo voy a tener? si se me abren si antes hacía un temático que está incluido en una semana porque depende de la tipología de cliente yo tengo temáticos incluidos en el todo incluido ese le pongo en un sitio que es menos agradable pero que es igual de bonito y el restaurante que tengo que antes era gratis para los clientes que había incluido que tengo en la playa lo preparo de pago y son ingresos extras y dando un servicio más potente todavía ahora hay unos proyectitos nuevos bastante interesantes y esto es un poquito los rasgos por encima de costos y yo quiero pues ¿cómo lo hago yo? después cada uno puede tener su propio estilo y a mí me funciona en este sentido y me acuerdo estábamos en Turquía claro mi empresa es financiera 100% y hay otras dentro del conglomerado que no son tan financieras y me acuerdo allí un hotel ha perdido dos millones de euros otro ha perdido y yo digo a mí yo pierdo 100.000 euros y me matan todos aquellos tristes y tal echándole una semibronca y de repente dice habéis ganado el Tui Joll y todos brillando allí digo pero estos están locos perdidos todos chillando allí que han ganado el Tui Joll y han perdido dos millones de euros esto como pero claro cuando piensas que la matriz ha vendido 20 millones más y tú has perdido dos millones has ganado 18 no es que has perdido dos entonces a mí me toca a lo mejor lo más financiero posible que es hacer rentable pero bueno a veces se lucha en unas guerras y otras en otras muchas gracias ¿alguien tiene alguna duda? ninguna duda ahora sí Carlos aquí estábamos hablando si el presupuesto de alojamiento y desayuno que hemos visto ahí es magia es mentira o realmente depende el presupuesto yo he ido variando un poquito porque no quería poner datos reales todo depende del volumen hoteles de 1500 personas los costos operativos siempre son inferiores un hotel urbano el costo de desayuno estamos hablando de 350 345 puedes tener un costo de desayuno en un hotel urbano de 3 días ¿por qué? porque los recursos no son iguales en un hotel vacacional estamos hablando de realmente los costos son 220 240 aunque te pueden marcar unos 50 ¿por qué? porque también hay muchos clientes que vienen en todo incluido entonces el volumen en todo incluido al final hace una cuenta de explotación donde pellizcan más dinero por un lado y bajan más de otro y tú tienes que ser rentable con eso porque al final el truco del todo incluido en su día fue la media pensión pues nos inventamos el todo incluido que es un almuerzo gratis separamos la bebida aparte que eso lo hemos conseguido con los años porque antiguamente estaba todo en el paquete y hacen lo mismo pero bueno al final el volumen te estaba provocando Pepe decía que era más difícil eso que poner un ladrillo ¿no? no cuando enseñaba el tema de los horarios y tal yo comentaba con Juanjo la diferencia que hay de hostelería a restauración o sea al final en hostelería tienes que hacer lo que tú haces cada uno lo hace a su manera pero al final el objetivo es el mismo porque al final de lo que se trata es de conseguir una serie de ratios y una serie de puntos de referencia para luego saber si lo estás haciendo regular bien o muy bien porque al final tú tienes tus ratios en tu cabeza y sabes que es posible o imposible ¿no? y eso es muy importante para diseñar todo lo que es el tema operativo y demás sino al final aparecen personas con sueños que luego se convierten en empezadillas ¿no? o sea si el que sueña es una persona que tiene el conocimiento y la experiencia posiblemente sea un sueño que se haga realidad ¿no? pero cuando no tienes esos números y esos ratios y esos ejercicios hechos que se quedan grabados a fuego con el tiempo ya sabes si va a ser posible o no va a ser posible ¿no? hoy en día también se ha incrementado muchísimo todo lo que es el tema sostenible de consumos energéticos y demás que está debilitando esa estructura de personal ¿no? porque al final la factura de la luga hay que pagarla las cocinas tú sabes Carlos que de estar eficientadas o digitalizadas a no estarlo necesitan muchísimo más consumo energético y muchísimo más personal o sea evidentemente todo es importante mantener un equilibrio bajo mi punto de vista mantener un equilibrio y orquestar todo eso para que al final acabe reflejado en lo que tú has puesto ahí como muy bien expuesto lo que pasa que detrás de cada número los números para mí son como las personas ¿no? detrás de cada persona hay una historia y detrás de cada número hay una historia ¿no? claro Pepe y también es cierto que cada infraestructura es un mundo no es lo mismo misma operación mismo hotel dos infraestructuras hay infraestructuras que absorben más personal y infraestructuras que absorben menos personal por eso la importancia de tener el ADN lo que es el costo yo no claro antes hablábamos que había una presentación que decía sobre un presupuesto histórico siete personas menos pero espérate siete personas menos pueden ser por dos motivos pueden ser porque no lo hacen bien del todo o pueden ser porque tú estás invirtiendo en una infraestructura que te ayuda a mejorar y alcanzar estos objetivos y después tú miras amortización en cuánto tiempo lo haces los demás beneficios y al mismo tiempo al gastar dinero o invertir dinero en esa infraestructura invierten dinero en mejoras y en mejoras puedes subir precio medio que era lo que hablaba hay hoteles que al final si lo que te entra es lo que te entra yo tengo hoteles apartamentos que yo tengo que tener una carta muy barata ¿por qué? porque a ver estás cobrando 45 euros por una habitación un apartamento con cocina y demás ¿a cuánto vas a poner un snack? a 14 euros hay que jugar cada liga y cada y cada tipología de cliente y hotel específico a cada momento no se escucha ahora yo me gustaría bajo tu punto de vista y en tu empresa cuando llegáis a ese momento de que no invertimos porque no ganamos y no ganamos porque no invertimos ¿cómo soléis resolver eso? ¿o no sucede? yo tengo suerte que eso no sucede pero pasó en los años de la crisis que se paró todo llevamos dos años sufriendo mucho pero la empresa a ver es que es un tour operador es muy complicado porque están los corporativos de la marca que no tienen responsabilidad financiera están los corporativos de los hoteles que tienen toda la responsabilidad de satisfacción financiera y demás y hay unas personas que piden sin tener responsabilidad financiera ninguna así es muy fácil yo quiero tener un Porsche pero tengo un SAE Visa porque mi presupuesto da para un SAE Visa entonces tú tienes que jugar con la matriz para que no se enfaden con tu empresa para ser rentable y al mismo tiempo demostrarle que con esta estructura que quieres desarrollar amortizas o ahorras tanto es un poquito y de momento lo que les pido me creen y como me creen y se lo demuestro pues me lo dan pero es difícil es difícil la verdad que es muy difícil bueno si alguien tiene alguna pregunta más para Carlos si no viene el otro Carlos si no Carlos de de Gracias 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 Gracias